Si yo me fuera antes de amarte Me suicido cayendo el mundo con mis alas Y aquí en la tierra te doy mi esencia Te doy mis cielos, todos mis sueños Con tal de ver el calor de tu calma De tus manos, de tu risa, de tu alma Fin Todo tiene un fin, menos el fuego de tus ojos Que se pierden profundo en el misterio De las historias que no cuenten Y se les guía el valor del sol Y después de un tiempo Te vuelvo enferma Te saco del mundo, te purifico Y nos perdemos volando en lo eterno Música Dame tu vida Te doy mi esencia Nuestra última entrega De un gran principio Música 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 Música